Que quien soy, seguro quieren saberlo, la historia de mi vida no son para los miedosos, si alguien dijera que este es un simple relato feliz, si alguien dijera que esta historia es común y corriente al que nadie le importa, ese alguien mentiría, pero les aseguro que esta, como cualquier historia típica de contarse, se relaciona con una chica. Esa chica, la chica de al lado, Mary Jean Watson, la mujer que he amado desde antes de que me gustaran las chicas, quisiera decir que el que esta con ella soy yo, hasta con el aceptaría, ese soy yo, ¡Oigan! ¡Síguen a Arquitecto, por favor! ¡Dentente! ¡Oye! ¡Dentente, por favor! ¡Dentente, por favor! ¡Trata de alcanzarnos desde el Boulevard Woodhaven! ¡Toma un taxi, Parquet! ¡Gracias! ¡Se me hizo tarde! Ni se te ocurra pensarlo. ¡Eres un tonto, Marquette! ¡No, charros! ¿Puedes dar la vuelta a la esquina? ¿Por qué? si la entrada está ahí entiende papá esta es una escuela pública no me aceptarían en un paseo escolar quieres que cambie mi auto por una cafetera porque reprobaste en todas las escuelas privadas a las que te no fue culpa mía claro que sí nunca te avergüences de quién eres en realidad no me avergüenza papá solo solo que dice olvídalo sonic o ese y hola y si no necesitas esto así gracias este son y que es mi padre el doctor robot nick me ha hablado mucho de ti es un honor conocerlo señor según dice y me ha dicho que tienes mente científica sabes yo también se hago de científico se sobre la investigación son la tecnología y es muy brillante y le entendiste si hizo un trabajo sobre eso wow me impresionas tus padres deben estar muy orgullosos mis tíos lo están vivo con ellos jóvenes de ese prisa un placer hasta la próxima sí si vi tan malo no si eres genio creo que quiere adoptarte oye sonic ya viste esta araña yo sé que ahora hay arañas que son capaces de cambiar de color para confundirse con el ambiente es como un mecanismo de defensa sonic porque crees que me interesa mucho este lugar y aquí no hablarás ahora no 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 puedo ahora tú con ella está bien qué asco sí qué insectos tan horribles aún así me encanta también a mí sabías que las arañas cambian de color para poder confundirse con el ambiente con el ambiente en serio si es un mecanismo de defensa interesante sí completamente nuevo combinando la información genética de las tres especies con estas 15 super arañas genéticamente desarrolladas hay 14 perdón falta una sí los investigadores deben estar trabajando con ella ahora síganme iremos al cuarto de incubación y no sé cómo son las escuelas privadas oye puedo tomarte una fotografía necesito una con un estudiante claro sí donde me pongo aquí está bien sí sí y ahí no vaya a salir fea eso sería imposible lo veía la cámara la cámara la cámara ない